buenas a todos gente que tal bueno en el vídeo de hoy vamos a realizar otro unboxing esta vez va a ser alimento vivo y vamos a abrirlo bueno vamos a seguir con el vídeo esta vez con más seguridad bueno aquí podéis ver es un pedido de 500 runner vale parece que están todas vivas y en buen estado un poco atontadas por el frío como siempre pero bueno yo creo que están bien ahora las vamos a ver bueno las voy a echar aquí en este tupper parece que están todas bien bueno 500 runner ahí al fondo había alguna tirada del revés pero están están frías como veis se están moviendo bueno las voy a enseñar un poquito y cerramos el vídeo pues aquí están las 500 runner se las ve bastante bien frías pero bueno como el alimento vivo se suele enviar sin parche térmico pues se quedan un poco atontadas pero no les pasa nada como sabéis bueno estas cucarachas no no trepan si usan mucho de alimento vivo si tenéis una temperatura ambiente más bien alta tenéis que tener cuidado de que no se escapen porque pueden hacer plagas si encuentran una fuente de alimento si encuentran unas condiciones óptimas para su desarrollo por así decirlo bueno gente el Hitorio Amfibio hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!